Si no hay Nacho, baby, otra vez tu dúo favorito Yo sabía que era una locura, esa relación que yo tenía Me sentía preso sin cadenas, no valía la pena Porque era más tóxica que Chernobyl, el osito malo de Toy Story Era mi cruel y yo era su doggie dolía Hasta que llegaste tú, me llevaste hasta la luna Y entre la multitud me embrujé con tu actitud Ella es sombra y tú eres luz, dile Chilo Hasta que llegaste tú, me llevaste hasta la luna Y entre la multitud me embrujé con tu actitud Ella es sombra y tú eres luz La criatura, hace que darte la corona de reina Haya la de virus, tú eres un rayito de sol que me pierda color Ella es gamma, rayo radioactivo, víbora de veneno activo Es maléfica de corazón, malo y perdido Rompe lo que toca, si tenga o no tenga motivo Por mí que se vaya y no vuelva hasta que Venezuela recupere de ese cribo Mita para un superman, no hay un man que termine bien De una relación con la hija de San Pal De amor no se le puede nombrar y si no, catapum, catapam Como la bomba de Hiroshima, ella destruye, mata En cambio tú me das vida, porque yo no tenía vida Hasta que llegaste tú, me llevaste hasta la luna Y entre la multitud me embrujé con tu actitud Ella es sombra y tú eres luz Hasta que llegaste tú, me llevaste hasta la luna Y entre la multitud me embrujé con tu actitud Ella es sombra y tú eres luz Yeah, esto se llama Tropical Urbano Sabía que era una locura esta relación que yo tenía Me sentía preso y sin cadena, no vale la pena Porque era más tóxica que Chernobyl El osito malo de Toy Story Era mi cruela y yo era su doggy volía Hasta que llegaste tú, me llevaste hasta la luna Y entre la multitud me embrujé con tu actitud Ella es sombra y tú eres luz Me lleva al cielo cada vez que la veo La tengo y no lo creo, se cumplió mi deseo Me lleva al cielo cada vez que la veo Es mía y no lo creo, se cumplió mi deseo Chino y Nacho, Loma Keviche, Once Again Siguen intentando sonar como nosotros Que pa' hacer una copia lo están haciendo bien No caliente pero tibio The Originals, F. Santofimio, Ender Thomas Los que prendieron de nuevo esta rumba Con el que retum-tum-tumba Chino y Nacho, baby